Bien, Carina Calderón nuevamente para la Villa Deportivo por Impacto Deportivo. Bueno, vemos los chicos, las chicas acá a diferentes puntos de la provincia y del país colaborando en este lindo campo que tiene un grosso en la Villa, como es el caso de Eduardo Dadi Gallardo, técnico de la Selección Argentina. Hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad que para mí es un honor que me llamen a colaborar con este programa de Fanball 2028. Bueno, en virtud del trabajo que estamos haciendo en la Liga Punilla, me han pedido colaborar y hasta concentrar con ellos. Así que yo estoy con los chicos en Huerta Grande, concentrando, venimos acá a hacer los entrenamientos y para mí es una experiencia única porque, bueno, como dirigente enriquece, así que es muy bueno. Miren, Carina, ¿viene creciendo la Liga de Punilla a pasos agiantados? Sí, la verdad que sí, hemos tenido una reunión hace poco, empezamos el 7 de agosto en Huerta Grande y, bueno, esta segunda etapa finaliza el 13 de noviembre, así que sí, la verdad, y ahora con los infantiles, así que tenemos las dos ligas, las mayores, infantiles, y, bueno, y contenta por el reconocimiento, hemos tenido el reconocimiento de Dadi, que nos ha dado un lugar, inclusive nos ha dado una charla exclusiva en Huerta Grande a todos los profes de la Liga, así que el miércoles nos tocó estar ahí y con grandes proyectos por ese lado. ¿Frealizando diferentes trabajos en la Villa, como siempre, Miriam, Carina? Sí, ya no damos abasto entre lo que es el jambo, la liga, la agrupación, ayudando por ahí a las chicas en lo que se puede, en la difusión, así que, bueno, es lo que nos gusta, estábamos conversando hace un rato con el señor Carlos Napolitani, que nos ha hecho la nota, de que es algo que nos gusta, así que es un cansancio limpio dentro de todo. Bien. ¿Expectativas que te trazás a futuro? ¿Properación de mujeres y con Liga de Punilla? ¿Un sueño por ahí? Sí. Mira, lo que estamos, el sueño que nos falta este año, esperamos concretar, es la selección de Punilla a nivel Liga. Y lo dejamos de Sarmiento, bueno, esperar que siga creciendo, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos, tenemos lo que es formado bien el grupo de varones, el equipo, y vamos por el equipo de las chicas. Buscamos renovar esa parte, así que, bueno, esperamos que se sumen desde los 15 años en adelante, porque, bueno, tenemos una profe que viene de Córdoba, que es Mario Cabrera, que es el Estado General Pajunior, así que, bueno, apostamos fuerte lo que es Sarmiento. Bien, gracias como siempre. No, gracias a vos.